Hola a todos, soy Retzal y estamos en el octavo episodio de la cuarta serie de Faster Than Light. Exactamente por donde lo dejamos en el episodio anterior. Me había metido ya en el primer nodo porque me pudo la ansia, vi una tienda y me metí de cabeza a ver si había algún arma decente, pero no la hay. Esta es una de las pocas veces, si no la primera, en la que aparezco aquí en la batalla final con unas armas tan básicas que, vamos, estas se pueden conseguir a niveles muy bajos. Y no hemos encontrado ninguna arma desde el sector 6, ninguna arma decente. Todas las que nos encontrábamos eran con bombas o cosas así, pero una bomba pequeña, ¿sabes? Cosas de esas. Entonces, pues nada, vamos a probar a vencer a la batalla final con estas armas, a ver si podemos. Y vamos allá. Ay, no me ha mejorado la nave, ahora la mejoramos, que se me va la olla. Varios transportes de gran tamaño sufren la persecución de un escuadrón de bombarderos rebeldes. Uno de ellos ha conseguido atravesar el fuego defensivo y se dispone a desatar el caos entre los transportes. Enormes, pero muy vulnerables. Estás a tiempo de adelantarte y acabar con él. Bueno, vamos a probar. Prepárate para luchar contra la nave rebelde, vamos para allá. Vale, fijaos que es que, vamos, tiene misiles, flak y tres capas de escudo. A ver esto cómo no lo comemos. Vamos a hacer lo mejor que podamos. De momento, bueno, esta será más fácil que la batalla final, así que deberíamos poder con esta. Bueno, es que tenemos que mejorar muchas cosas, ¿eh? Tenemos que mejorar mucho y gastar mucha pasta. Y mejorar la nave. Tenemos que intentar hacer lo mejor que podamos. Vamos a aguantar un poco. Vale, perfecto. Vamos a gastar la ocultación en esquivar este misil que se viene ahora. Fijaos que está a punto de salir. Y ahí viene, ¿vale? Ocultación. Perfecto. Va a ser cada vez más difícil acertar a las naves enemigas. Porque cada vez tienen mejor probabilidad de esquiva y son más difíciles. Vamos a aumentar la probabilidad de esquiva porque me estoy poniendo nervioso. Y vamos a lanzar, por supuesto, el dron de hackeo que se me había olvidado. Pero lo vamos a lanzar contra el escudo. Vale, ahí viene un misil. Lo vamos a esquivar otra vez con ocultación. Uf, es que son gordísimos, ¿eh? Bueno, metan uno de esos. Vale. Vamos a lanzar el hacking. Anda. Bueno, nos han dado un logro. Que, vale, ese logro viene dado por... Si activamos el control mental, el hacking y la ocultación a la vez. Vale, así es como lo podéis conseguir. Vamos a atacar ahora las armas porque ya la estamos liando bastante ahí. Así que vamos a mantener los aturdiores iónicos. O no, los vamos a meter todos aquí directamente. Porque la verdad es que están teniendo muchos problemas. Han lanzado otro misil. Así que vamos a jugárnosla y vamos a meter toda la probabilidad de esquiva que podamos. Y a ver si lo aguantamos. Ahí viene. Parece que la nave enemiga está activando su motor hiperluz y demás. Intentan huir. Vale, a ver esto cómo sale. Vale, vamos a meterlo todo entonces al piloto. Y tranquilamente vamos a intentar esquivarlo con ocultación. Perfecto. Vale, pues ya no pueden escapar. ¿Podemos atacarles? No, aquí. Ahí va. Perfecto, vale, lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Genial. Una vez destruida la nave rebelde, puedes contactar con los que iban a convertirse en sus víctimas. Vamos a contactar con ellos y nos dan pues dinerito y cositas chulas. Vale, genial. 577. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Porque hay otro logro. Creo que es conseguir 600 de recursos con esta nave, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo. Vamos a ir a este nodo y después al de reparación, como habíamos dicho, ¿vale? Y nos lo vamos a jugar a ir así, ¿sabes? A jauja. A ver qué pasa. Con todo así tal cual. Bueno, es el mismo evento que antes, ¿no? Vamos a prepararnos para luchar contra la nave rebelde. Esta nave es distinta. Uf, una de drones. Vale, a ver. A ver, a ver, a ver. Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto que los drones, la verdad, es que son muy puñeteros. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a cargar el hacking y lo vamos a lanzar directamente contra sus escudos ya desde un inicio. Aunque tienen aquí un drone defensivo que este nos va a estar molestando constantemente. Además, es un drone de defensa V2. Nada, si lanzamos el hacking lo va a parar. Vamos a cargar contra los escudos y nuestro primer objetivo va a ser los drones. Aunque tienen un misil, ¿vale? No pasa nada. Arriesgaremos esa parte de daño. A ver qué pasa. Y vamos a hacer también, a ver qué más podemos hacer. Bueno, de momento vamos a seguir dejando que pase el tiempo. Anda, nos ha lanzado. Qué curioso. Y esto no es curioso, esto es peligroso. A ver cómo lo hacemos. Vale, vamos a lanzar la batería. Vamos a cargar aquí un control mental. Y se nos viene un misil, ¿verdad? A ver. Ahí viene, ¿vale? Vaya. Hemos lanzado la ocultación un poco tarde, pero bueno. Que no se nos muera nadie, por favor. Bueno, si se nos muere. Por lo tanto tenemos que cargar la valla de clonación y ya está. Vale, ahí viene otro misil. A ver si podemos esquivarlo. Necesitamos un Inge para que repare esto rápido. Ahí nos está drenando el oxígeno. Y a ver si reventamos. Si reventamos al dron enemigo, que sería magnífico que alguno de nuestros disparos le diera al dron enemigo. Podríamos tener oportunidad para meter el hacking. Madre mía, qué peligro. No lo hemos reventado. De momento hay que estar súper pendiente de este dron. De verdad, otro. Ay, Dios mío. Qué complejo se nos está poniendo esto. Pero venga, va. Tenemos que intentarlo. Hay que intentar acabar con ellos. A ver. Vamos a probarlo. A ver si cuela, pero no va a colar. No lo va a reventar. Fijaos, eh. Ahí va. Vamos a lanzar otro. A ver si entre los disparos y demás se confunde. Nos vamos a comer. Uf, qué cerca ha estado ese misil. Perfecto. Lo hemos conseguido enganchar, ¿vale? Entre todos los ataques que le hemos lanzado. Lo hemos conseguido enganchar. Vamos a lanzar una ocultación. ¿Quién está muriendo? Vale, este señor. Uf, qué complejo, eh. Tenemos complicado. Es que claro, el dron de abordaje ahora nos lo está liando. Si este de aquí muere, va a empezar a pullar por toda la nave. Y a romper cosas. O sea, esto se lo va a cargar. No necesita respirar este señor. Así que hay que intentar, no sé. Y estos están a punto de morir. Vamos a sacrificarlos para que tengan más vida. Ahora cuando salgan. Y bueno, por supuesto, cargaremos aquí la bahía esta. Vamos a sacrificarlos porque no van a poder hacer nada. Ahí están. Vale, y aquí fijaos como se están poniendo en la bahía de clonación. Ahora tenemos que mantener aquí un nivel de energético bueno para que no mueran permanentemente. Uf, qué complicado, eh. Lo tenemos muy difícil. Es que este dron de defensa es buenísimo. O sea, separa todo el desgraciado. Es increíble. Vamos a lanzar un control mental a este señor de las armas. Vale, perfecto. Ahí han conseguido entrar. Vale, muy bien, muy bien. Ahí están entrando muchos, eh. Está muy bien. Vaya, nos ha entrado justo en el hacking. En una de nuestras mejores bazas. Vale, no pasa nada. Vamos a ir reparándola mientras... Mientras este señor va atacando a este. Bueno, y tú también atacas. Atacamos los dos a ver si no lo podemos quitar ya encima. Que es muy pesado. Y nos va a reventar al final toda la probabilidad de esquiva y nos vamos a comer todos los misiles. Y tampoco, en plan... No pasa nada porque muera señor Mantis otra vez. Y tú, ayuda a reparar. Ahí, perfecto. Vale, esto ya casi está. Ya tenemos el nivel de escudo bastante bajo. Vamos a atacar las armas porque nos están entrando... Ahí está, nos están entrando bastantes cosas. Vamos a evitar que estos las reparen. Que se peguen entre ellos. Vale, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, perfecto. Ya lo tenemos, ya. Prácticamente lo tenemos. Vamos para allá. Esto ya está. Ha costado un huevo pero lo estamos consiguiendo. Vamos a seguir atacando a los escudos. Perfecto, ahí les hemos dejado sin oxígeno. Los drones también son muy pesaditos. Sobre todo este de aquí de combate que es que es buenísimo. El drone de defensa V2 es... Si lo encontráis en la tienda es uno de los mejores drones que podéis comprar. A mí me gusta hacer el combo del drone de defensa 2 con el drone de defensa 1. Porque el drone de defensa 2 requiere 3 barras de energía, que son un montón. Pero el drone de defensa 1 solamente requiere creo que una o dos. Entonces está muy bien. Y entre los dos, uno te para los misiles, que es el drone de defensa V1, que te los para muy bien. Y el drone de defensa V2 te para todas las descargas ionizadoras y estas cosas. O sea que está... Está guay el combo ese. Vale, lo hemos conseguido. Una vez derrotada la nave rebelde, intenta saquear rápidamente todo lo que puedes. Si te acercas, para contactar con su presa. Y ahí está, el segundo logro. Vale, pues hemos conseguido ya los dos logros de los lanius, que no los tenía. Y se nos ha desbloqueado el lanius crucero B, ¿vale? El cruiser B. Esto es una nave totalmente distinta de los lanius, que tendrá una configuración distinta, ¿vale? Gracias a esta partida hemos conseguido esos dos logros. Los supervivientes envían un mensaje. Gracias por el apoyo. No sé cuánto tiempo habríamos logrado resistir. Llévate algunos suministros. Seguramente a estas alturas ya no los necesitaremos. Vale, pues nos ha costado un montón, pero hemos conseguido dos logros, que están muy guays. O sea, los logros básicamente cuando... Más que intentar derrotar a la nave enemiga, que también... Mola mucho sacarse los logros en este juego. Porque te desbloquean naves y aparte es muy satisfactorio. Así que pues... Pues lo hemos conseguido. El logro creo que era conseguir 600 de recursos y tenemos 700. Así que ahora ya sí podemos gastar todo lo que queramos. Vamos a cargar las baterías. Vamos a mejorar las puertas para que si nos entran más intrusos podamos contenerles mejor. Vamos a mejorar el autopiloto. Vamos a mejorar la ocultación. No creo que haga falta, pero esto sí que lo vamos a mejorar al máximo. Igual que los escudos. Bueno, las armas, como veis, tenemos muy justas. Podemos de todas formas darle un poquillo más por si nos entran a invadir las armas para tener una oportunidad antes de que nos rompan más nodos de energía de los que las armas pueden soportar. Que ahora os explicaré exactamente qué es eso. Y esto también es bastante interesante. Porque hace que se reduzca el tiempo en el que nuestra tripulación está en la sala de clonación. O sea que está muy bien. Vamos a mejorar también esto y vamos a comprar un par de barras. Yo creo que así... Bueno, ojo, eh. Tendríamos que comprar más barras. Vamos a quitar esta. Esta sí que es importante, eh. Esta es muy importante. La de las puertas también es importante. Esta la podemos quitar. Y mejoramos ahí un par de barras más. ¿Vale? Porque es que tenemos muy poquitas barras. Y podemos comprar una más. Vamos a comprarla. Así mejor, ¿vale? Así estamos mucho mejores. Vamos a pillar aquí el nodo de reparación. Y justo vamos a cazar la nave enemiga en ese nodo. A ver si podemos. Vale. Nos han reparado 6 puntos del casco y nos han dado un montón de cosas chulas. Y nos han dado 39 de recursos que lo vamos a utilizar para comprar otra barra más. Perfecto. Y aquí está la nave enemiga. Vamos a intentar cazarla. Vamos a pillarla al vuelo. Y ahí viene el primer combate. Aquí está. En la nave nodriza rebelde. Si logras destruir esta monstruosidad, la flota de la federación tendrá la oportunidad de sobrevivir. No hay vuelta atrás. Ahí viene su nodo de hacking que nos lo vamos a comer con patatas. Esperemos que no entre en ninguna zona chunga. Porque como nos lancen el nodo de hacking en las armas, la hemos cagado. Vale. La ocultación es importante, pero podemos hacer la pelea con la ocultación. Si el hacking del enemigo os pilla algún nodo vuestro realmente importante. Vamos a ir primero a los misiles. Algún nodo vuestro importante. Podéis esperar a que el motor hiperluz termine de cargar para hacer un salto hacia algún otro nodo cercano que tengáis. Y después ya volvéis a iniciar la pelea. Esto es importante. Porque si os pilla las armas y tiene mucho tiempo de cooldown y el hacking enemigo os la bloquea a mitad de carga, os puede fastidiar muchísimo. Ahí van los misilacos. Lanzamos nosotros la ocultación. Tenemos unas armas bastante malas. Y vamos a intentar reventar una nave buenísima. A ver qué podemos hacer. Ahí vienen más misiles. Estos o los esquivamos o nos los comemos. Ahí nos hemos comido uno. Vale, pero no pasa nada. Vale, hemos cazado a sus escudos. Ahora tenemos el láser en cadena 3. Así que vamos a tratar de concatenar el láser en cadena con el láser pesado. Y a ver si somos capaces de reventarles. Está complicada la cosa, pero bueno, vamos a intentarlo. Vale, atención. Vamos para allá. Lanzamos además el control mental al piloto. A ver si baja la probabilidad de esquiva. Vale. Ahí se están descargando. Vamos a esperar a que salgan aquí las dos. Ahí está, perfecto. Ahora sí. Y lanzamos. Ahí está, lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Esto está muy bien. Nos viene misilacos. Nosotros lanzamos ocultación. Y hay esos fallos. Esos fallos nos... Muy mal, eh. Esos fallos nos han fastidiado mucho. Esos fallos nos han fastidiado muchísimo. Ha conseguido apagar el fuego el hombre este. Qué problema. Ya está ya reparando esto. Vale, bueno, bueno. No pasa nada, eh. Tenemos otra vez el hacking. A ver ahora cómo lo podemos hacer. Vamos otra vez a compaginar las dos. Los dos aturdidores. Nos vienen misilacos. Los esquivamos. Perfecto. Los aturdidores han sido lanzados. Vamos a lanzar también el hacking. Vale, perfecto. Muy bien, eh. Ese golpe ha estado perfecto. Ahora podemos hacer que este también ataque a los misiles. Desde dentro. Ahí como veis. Es complicado, eh. La cosa está chunga. Pero combinando ahí unas armas y otras igual podemos salir del paso. Vale, han conseguido romper los misiles. Eso está estupendo. Es una cosa menos de la que tenemos que preocuparnos. De momento. Porque el hombre este sigue vivo y hay que matarlo un cuanto antes. Vamos a volver a combinar. Que el hacking ya está listo. Así pues cuando lo lancen. Ahí vamos. Cuando lancen estas dos polas. Ahí, por ejemplo, lanzamos ya nuestras cosas. Perfecto. Vale, este va a morir. Le hemos condenado a muerte. Está muertísimo. Vamos. Aparece muerto, por favor. Ahí está, vale. Ya está muerto. Ahora lo que podemos hacer es. Bueno, podemos. Vamos a acabar con su escudo. Ya podemos empezar a liarla. Vamos a acabar con su escudo. Vamos a atacar también al piloto. Y vamos a usar. Además vamos a usar la misma táctica que hemos usado antes. Tranquilamente. Esperamos a que esté todo bien cargado. Vale. Y ahora vamos a combinar cosas. El hacking con las dos ionizadoras. Vale. Con esto podemos debilitar los escudos. Lo suficiente para intentar meter aquí nuestras armas. Ha entrado uno que es muy poquito. Pero bueno, estamos quitando los escudos. Cada vez lo tiene más complicado. Seguimos bombardeando hasta que el hacking se recupere. Vaya, es que la ocultación del enemigo es un problema. Es un problema porque le permiten quitarse toda la ionización que le hemos lanzado. Vale. Vamos a aguantar. Vale, muy bien. La turdior nos va a venir genial. La turdior va a ser maravillosa. Vale. A ver. Tiene solamente dos capas de escudo. Esto puede ser interesante porque podemos atacar directamente ya con todo. Vale. Fijaos como ya estamos quitándoles prácticamente todo el escudo que tienen. Esta es la parte interesante. Esto se puede poner ya muy guay. A ver, a ver. Uy, esa ocultación. Esa ocultación va a permitir que reparen el escudo. Fijaos como ya lo tienen. Y ya lo están reparando. Mirad la barra. Como está subiendo. Vamos a lanzar un control mental para tratar de generar discordia. Y mantenemos ahí la presión. Seguimos atacando constantemente. Perfecto. Si generáramos aquí un incendio, la verdad es que sería también algo magnífico. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Justo lo que hemos querido. Vamos a atacar ahora la ocultación para que no puedan esquivarla. Uy. Vale, lo han hecho. Vale, ahora vuelven. Ahí estamos. Preparados. Vale. Ya le hemos rajado sin ocultación. Ahí se está liando una bastante parda, eh. Vamos a generar un poco más de discordia atacando aquí. Vale, perfecto. Fijaos como lo tienen complicado, eh. Vale, ya está. Lo hemos conseguido. Hemos vencido al boss. ¡Oh, sí! Gracias. Gracias. Esto nos va a venir magnífico. Justo cuando empiezas a cambiar las tornas a tu favor, se las apaña va a realizar un salto hiperluz. Tienes que mantener la presión. Y nos han dado una descarga iónica V2. La mejor arma iónica del juego. Bueno, por lo menos con nuestro setup, la verdad es que viene espectacular, eh. Es magnífica la descarga iónica 2. Esto es magnífico. Pero mejor que esto no nos podría... Ah, pero no tenemos suficiente... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Vale, no vamos a poder usarla. ¡Qué problema! ¡Ah! ¡Qué problema más grande! Vale, esto es un problema enorme. La descarga iónica V2 es magnífica. Es un arma brutal. Pero, claro, no tenemos suficiente energía para poder cargarla y atacar a la vez. Fijaos que si cargáramos la iónica, mirad lo que pasaría. ¿Vale? Si cargáramos la iónica, solamente nos quedarían dos... ¿Sabes? Podríamos lanzar la iónica y el láser en cadena, por ejemplo. Pero perderíamos el aturdidor iónico y el láser pesado. O sea, que realmente nos renta. Esto no es mejor que lo que teníamos antes. Pero, bueno, de todas formas, os la comento por si la encontráis por ahí. La descarga iónica ya la hemos visto en series anteriores. Pero, básicamente, es muy buena. Tiene un tiempo de carga de 4 segundos y dispara un pulso iónico por disparo. Hay otras que disparan más y demás. Y hace un daño de 1. Fijaos que, realmente, no es mucho, ¿no? Un daño de 1 y un disparo por carga. Pero el bajo tiempo en el que lo lanza, que son 4 segundos, la hace muy buena porque los concatena muy bien. Y, entonces, solamente con esta como iónica ya te valdría. Es buenísima. Está muy bien. Y, además, si tenemos la recarga automatizada, esto es una metralleta. O sea, por eso me he alegrado tantísimo. Porque es magnífica. O sea, esta con nuestro setup nos vendría brutal. Pero, bueno, es lo que hay. ¿Vale? No pasa nada. Este capítulo lo vamos a dejar por aquí. En el siguiente nos volveremos a enfrentar otra vez contra el boss. Y será la batalla final. Igual ganamos, igual perdemos. No lo sé. Porque tenemos unas armas chungas. Pero hemos conseguido vencer a la primera fase. Las demás son más complicadas, recordad. Si os ha gustado, podéis dejar un like. Y muchas gracias por ver los vídeos. Hasta otra. Adiós.